¡Hola chicos! ¡Sequer! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Sequer! ¡Buenos días a todos! ¿Cuál fue la letra que aprendimos el día de ayer? ¡La S! ¡La S! ¡La S! Sí, teníamos nombres de niños con la S. ¿Quiénes eran los niños que su nombre empezaba con la S? Eran los nombres de Sebastián Herrera, Sebastián Illezca, Sarita, Santiago Ambrosi y Santiago Pérez, ¿sí? Ellos tenían nombre con el sonido de la letra S de serpiente, ¿verdad? La S de sapo. ¿Hagamos todos el sonido de la S? ¿Cómo suena la S con la U? ¡U! ¡U! La S con la A. ¡U! ¡U! La S con la I. ¡U! ¡U! La S con la O. ¡U! Y la S con la E. ¡U! 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 Hoy vamos a trabajar el trazo de la S en carro. Necesito que me presten atención Ya que por acá Sus compañeritos me estaban comentando Que es un poco complicado Pero si nosotros prestamos atención Lo vamos a poder hacer ¿De acuerdo? Ahorita se los voy a mostrar acá en la pizarra Mágica, permítanme Está la S La S mayúscula Y la S minúscula Muy bien Vamos a empezar con la mayúscula ¿Sí? Vamos a empezar con la letra mayúscula Recordemos que este libro No tiene estreita ¿Sí? Solo flechas Entonces vamos a buscar la flechita Entonces vamos a empezar Que va a ser acá Y vamos a empezar hacia arriba Vamos a iniciar hacia arriba Hacia arriba Acá vamos a hacer un colochito pequeño Y hacia abajo Hacia abajo Y otro colochito para terminar ¿Sí? Ese es el trazo de la S mayúscula ¿Sí? Lo voy a hacer nuevamente Voy a empezar A hacer un colochito como el de la E Bajamos y levantar el lado Y otro colochito acá abajo Y terminar Ese es el trazo de la El de la mayúscula Ahora veamos el de la minúscula Eso, muy bien Veamos el de la minúscula Es un poco más fácil ¿De acuerdo? Yo siento que este se parece Como a un barquito ¿Verdad? A un barquito pequeño Como a un velero Entonces vamos a hacerlo De esta manera Empezamos acá Subimos Formamos Y terminamos ¿De acuerdo? Lo voy a mostrar ahora En la página del libro De trazos ¿Sí? 5 En la página 7.5 Del libro de trazos Página 7.5 Lo vamos a repasar Con Tres colores Tres colores Observen Cómo lo voy a hacer En la pantalla Siguiendo las flechitas Hacia arriba Hacíamos el colochito Como el de la E Nos íbamos hacia abajo Y acá nos pedí Otro colochito Y terminado Muy bien Luego el de la minúscula Era más fácil Vean Hacia arriba Bajamos Y luego hacemos El otro bracito Vamos con otro color Otro color hacia arriba Hacia abajo Colochito Y la minúscula Lo hacemos acá Entonces lo vamos a repasar Ahorita con Tres colores ¿Sí? Con tres colores Luego ya venimos Con nuestro lápiz Vamos a utilizar El lápiz Muy bien Y vamos a repasar Las S ¿Sí? Vamos a repasar Las S Que tienen puntitos Quizás esta va a ser Un poquito difícil Pero tenemos que Esforzarnos Para que nos salga Muy bien ¿Sí? Sí Muy bien Vamos a empezar Acá Muy bien Ahorita veo Y la minúscula Y la minúscula ¿Sí? Qué buena mi amor Bien Aquí nosotros Vamos a terminar La de los puntitos Primero ¿Sí? Y luego vamos Con la línea De abajo Vamos con la línea De abajo Y terminamos Mayúscula Y minúscula Mayúscula Y la minúscula Bien mis amores Vamos haciendo esto ¿Sí? Vamos trabajando Despacio Repasamos las S En Sía Sol Y semáfor ¿Sí? Vamos a continuar Entonces con la siguiente página Página 77 ¿Sí? Todo esto es Con nuestro lápiz Vamos a recordar Que cada letra Va De la mano Con la vocal ¿De acuerdo? En este caso Va la S Y las vocales Van de la manita La S Con la O ¿Cómo sonaba? La S Con la O La S S No M S con la O So Muy bien So So Gracias La S Y la I Sí La S La S y la E Sí La S y la U La S y la U La S y la A Muy bien Muy bien Y volvemos a hacer la S y la O Muy bien Y la S y la I Sí Muy bien Vamos haciendo esta parte primero Las dos líneas Las dos líneas de la sílaba So Si Se Su Sa So Si ¿De acuerdo? Vamos haciendo esto Muy bien Luego de terminar las sílabas Vamos a la parte de abajo Donde tenemos la oración Primero vamos a repasar Los que tienen puntitos La oración que tiene puntitos La oración que tiene puntitos Vamos a repasándola muy bien La oración que estamos haciendo Dice lo siguiente Ayúdame a leer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasea Muy bien A A Su 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 Ma Muy bien Excelente Gracias Su Si Pasea A su Puma Esa es la oración que tenemos que realizar ¿De acuerdo? El día que vamos a usar nuestro libro Victoria Va a ser el día jueves Ese día vamos a escribir Poner Pero Mientras tanto Si Necesito que durante las tardes Nos pongamos a practicar Por lo menos Unos 10 o 15 minutos Si A los papis por favor Poner a los nenes a practicar las letras Ya que así va a ser más fácil De que ellos vayan leyendo Agarramos nuestro libro Victoria Y vamos a observar la primera hoja ¿Verdad? Y vamos a decir ¿Cuál es esta vocal? La O Entonces decimos la O De oso De ola De oveja De olla Oreja Ojo Y ocho Entonces Luego ya lo hicimos bien Perfecto Pasamos a la siguiente Y vemos ¿Qué vocal es? La I La I Y vemos cada objeto que empieza con I Luego tenemos la A Vemos los objetos que empiezan con la A Luego ¿Son de la misma? ¿Una I? E Muy bien Entonces como tenemos la E Vemos los objetos con la E Luego la U Muy bien Igual Vemos los objetos que empiezan con la U Luego nosotros ya vimos esta letra M Y vamos a leer las sílabas Mi Ma Mu Me Mo Leemos las palabras Y las oraciones ¿Sí? Ya tendríamos que saberlo leer porque ya sabemos todas estas letras Luego tenemos la P Practicamos la P ¿Sí? Luego ya aprendimos la S Entonces también buscamos la hoja de la S Y practicamos Y luego buscamos la de la T Y también la vamos a practicar ¿De acuerdo? Eso nos va a llevar aproximadamente 15 minutos El practicar las letras que hemos aprendido ¿De acuerdo? Así va a ser mucho más fácil poder leer Bien chicos Hoy necesito que todos me manden foto de la última página que hicimos Página 77 Necesito foto ¿De acuerdo? Bien chicos Todos me mandan foto Bye Bye Bye